Título de la lección Crucificado y resucitado Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 28 verso 18 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Un aviso en una revista británica pedía a alguien que estuviera dispuesto a donar su cuerpo a la ciencia Los científicos habían estudiado la momificación egipcia y buscaban a un voluntario con una enfermedad terminal que quisiera donar su cuerpo después de su muerte Ellos creían que habían hallado el método de los egipcios y que el cuerpo sería preservado potencialmente por centenares o aún miles de años Como cristianos no nos interesa preservar nuestros cadáveres Dios nos prometió algo mucho mejor La muerte de Jesús al pagar la penalidad por nuestros pecados y su resurrección Prepararon el camino no para que nuestros cuerpos sean preservados como los cadáveres de los faraones Sino para que sean transformados en cuerpos incorruptibles que vivirán por una eternidad En esta ocasión estudiaremos las inagotables verdades con respecto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús Y la esperanza que nos ofrece en estos dos eventos En el capítulo 27 se le presenta al populacho enseguecido la opción Jesús o el asesino Barrabás Quien debía ser crucificado en la cruz del centro Barrabás significa hijo de Abás, es decir, hijo del padre Así como Bartolomé significa hijo de Ptolomeo Barrabás no fue un primer nombre, sino algo así como su apellido Muchos manuscritos antiguos informan que el primer nombre de Barrabás era Yeshua, Jesús Yeshua era un nombre muy común en esa época y significa Yahvé Salva Así el nombre de Barrabás resultaba ser Yahvé Salva, hijo del padre ¡Qué farsa! Este hombre había aseverado ser el Mesías, un libertador Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano Bajo el manto de entusiasmo religioso se ocultaba un bribón, empedernido y desesperado Que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia Esperaba suscitar su simpatía, lástima o compasión por Jesús en oposición a los sacerdotes y los príncipes Pilato se equivocó al igual que Judas en sus cálculos de quedar bien y además obtener una ganancia por medio del Hijo de Dios Al igual que el pueblo, cualquier persona a menos que esté bajo la convicción del Espíritu Santo hará siempre elecciones equivocadas Al fin todos tenemos que elegir entre Cristo y Barrabás, Cristo y el mundo corrompido, también entre la vida o la muerte Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacer equivocadas elecciones y acciones Pecado significa también errar en el blanco La gente suele preferir más las tinieblas que la luz Y es triste que sabiendo todo esto incluso puede pasarnos a nosotros Esto nos dice la realidad de nuestra naturaleza caída y por eso la urgencia de entregarnos totalmente al Señor Jesús En el capítulo 27, Mateo registra lo que los teólogos llaman el grito de desamparo de Jesús en la cruz Desamparo da la idea de abandono, de alguien con necesidades Vemos aquí que Jesús sintió el abandono del Padre debido al pecado Aún el Padre no pudo estar con su santo Hijo en el momento mismo que fue puesto todo el pecado del mundo sobre él Dios no puede soportar el pecado, es ajeno a toda la maldad Aún así sabemos que Dios ama al pecador Pero ha hecho todo para que dejemos ya el pecado De otra manera un día al final destruirá toda la maldad de este mundo y a nosotros incluidos Si es que no hemos dejado de pecar El amor de Dios no puede ir más allá de nuestra propia decisión de querer seguir en el pecado A todos da su tiempo de oportunidad, es precisamente en esta vida Las tinieblas que rodeaban la tierra en esos momentos simbolizaban el juicio divino Jesús estaba experimentando en sí mismo las horrendas consecuencias del pecado La completa separación del Padre que debió haber sido la nuestra Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Esto no era una simulación Jesús realmente cargó la ira de Dios contra el pecado La penalidad por nuestras transgresiones cayó sobre Él Y su alma se llenó de espanto al cargar el peso de nuestra culpa sobre sí mismo Y quebrantó su amante corazón por todos nosotros Cuán malo es el pecado a la vista de Dios Que requirió que un miembro de la Deidad sufriera el castigo para que seamos perdonados Y aún en medio de este horror Jesús pudo exclamar su confianza en Dios ¡Dios mío! ¡Dios mío! A pesar de todo lo que le sucedía su fe permaneció intacta Se mantuvo fiel hasta el fin sin importar el sufrimiento Todavía nadie puede sentir la separación total de Dios por causa del pecado Mientras viva Por eso fue la intervención de Jesús para darnos otra oportunidad Pero llegará el día del juicio y será lo más terrible que la historia humana haya contemplado Reclamar entonces la justicia de Cristo es nuestra única manera de regresar Un reclamo acompañado de agradecimiento, arrepentimiento, confesión y una resolución De abandonar todo pecado con su ayuda divina En la Biblia cada evangelista contó la historia de Jesús desde una perspectiva diferente Pero todos se concentraron en su muerte Sin embargo solo Mateo en el capítulo 27 registra el velo rasgado y las tumbas abiertas Jesús murió inmediatamente después de que la turba Ignorando las palabras reales de él Se burlaron y era otro ejemplo triste del modo en que Jesús había sido mal comprendido Por muchos de su propio pueblo Mateo luego registra que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo El simbolismo es inconfundible Había comenzado una nueva era en la historia de la salvación La ley ceremonial era ya terminada Los servicios de sacrificios que por tanto tiempo habían señalado hacia Jesús Ya no eran necesarios El antiguo tipo terrenal se reemplazaba ahora por el tipo celestial Por el real Por el servicio del santuario celestial Oficiado por Cristo mismo allá en el cielo Mateo no solo registra el velo rasgado Sino también que las rocas se partieron Las tumbas se abrieron Y algunos de los muertos fueron resucitados Eventos que solo podían ocurrir Por lo que Jesús había logrado al morir Como nuestro sustituto por el pecado Por supuesto solo Jesús puede quitar los pecados Y el gran resultado para nosotros La gran promesa al quitar Jesús nuestros pecados Es la resurrección de los muertos Sin esa promesa no tenemos nada de esperanza en el futuro La fe cristiana se centra no solo en la cruz Sino también en la tumba vacía En la resurrección La historia mundial lo tiene registrado Y hasta se dividió en antes de Cristo Y después de Cristo Hay poca discusión acerca de esto La parte difícil es la resurrección Jesús de Nazaret que murió un viernes de tarde Volvió a vivir el domingo por la mañana Mucha gente lucha con esto Un judío crucificado por los romanos en Judea Era un evento frecuente y común Pero un judío resucitado De entre los muertos Después de ser muerto en la cruz Esto es algo muy diferente No obstante sin esta creencia en un Jesús resucitado No existe la fe cristiana Pablo escribió Si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres La muerte de Jesús debía ser seguida por su resurrección Porque en ella tenemos la seguridad de la nuestra Por eso debemos tomarla en serio En forma literal Como un evento extraordinario Con implicaciones para cada ser humano Que alguna vez viva O haya vivido sobre esta tierra En el capítulo 28 Jesús saluda a sus discípulos Como a nosotros con un salve Este era un saludo corriente Y viene del verbo regocijarse Por supuesto Ellos estaban contentos de verlo nuevamente y resucitado Para ti ¿Cuál es la verdadera razón para regocijarte en la resurrección de Jesús? Para muchas personas Una de las cosas más difíciles de entender De todo lo que Jesús hizo Fue su regreso al cielo Y que haya confiado el ministerio del evangelio A seres humanos Muy a menudo lo chasqueamos a él Y a nosotros mismos Y como muestran los evangelios Sus primeros seguidores no fueron excepciones No obstante Al confiarnos un ministerio Cristo muestra su amor por nosotros Y nuestra necesidad de él En el capítulo 28 Jesús dijo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y enseñarles esto a todo el mundo Esto es muy relevante en sus palabras para nosotros hoy Como para los cientos de creyentes Que se reunieron en el monte de los olivos Cuando Jesús ascendió al cielo No solamente sus discípulos Su comisión evangélica Llevar a otros este conocimiento No fue solo para ellos Sino también para sus seguidores De ayer y de hoy Y no solo compete a los profesionales De la iglesia Sino a cada ser viviente Que se dice y vive como cristiano No importa su denominación Es un error fatal pensar diferente Todos aquellos A quienes llegó la inspiración celestial Reciben en el evangelio Su cometido incluido A todos los que reciben la vida de Cristo Se les ordena trabajar para la salvación De sus semejantes La iglesia fue establecida para esta obra Y todos los que toman sus votos sagrados Se comprometen por ello A colaborar con Cristo Tenemos que ser activos En llevar el evangelio a nuestro mundo En que nos desenvolvemos Donde la gente lo necesita Y tú tienes ahora ese tesoro en tus manos Es un maravilloso privilegio Y una grave responsabilidad Al mismo tiempo Que Dios te ayude A balancearlo en tu vida Como en la mía Como los demás autores de los evangelios Mateo escribió acerca de la resurrección de Jesús Pero no dijo casi nada acerca del significado De la resurrección misma Ninguna explicación teológica De la resurrección Aunque está en el centro de la fe cristiana Pablo en cambio nos da su significado Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre La resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados También escribió que somos sepultados con él En el rito del bautismo No cuando somos bebés Porque a Dios se le acepta con la inteligencia La razón y voluntad para seguirlo Como en una boda Es un compromiso de común acuerdo Entre Dios y nosotros En este bautismo Somos también resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios Que le levantó de los muertos Recuerda por favor que al concluir este bloque de estudios Del evangelio de Mateo Debe ayudarte a comprender mejor Lo que significa ser un cristiano Y seguir las enseñanzas de Jesús La palabra de Dios es dada al hombre y mujer Para ejercitar la fe en él Nunca te va a obligar a creer en ella Con razonamientos humanos, filosóficos, religiosos O tradiciones que muchas veces son engañosas Solo te pide Dios creer en lo que ya dejó Como una herencia para ti Si así lo decides voluntariamente Todo el cúmulo de falsedades Filosofías humanas Tradiciones religiosas y engaños Que han asustado a tus antepasados Y a ti por muchos años Caerán ante tu vista Como un efecto en cadena Y serás libre Confiado y feliz con Jesús Para vivir la vida plena Y cumplir tu verdadero propósito Por el cual viniste a nacer Y existir en esta tierra En este específico momento Tan importante para la historia humana Te deseo que como yo Tomes tus mejores decisiones En lo que Dios dice Y no en lo que el hombre dice Por favor asegúrate de ello Pues está en juego tu salvación Tu propia vida eterna con Jesús Que sea Él quien te guíe y te bendiga Son mis mejores deseos para ti Amén ¿Qué más podría hacerse? Ahora no tiene importancia Si voy hacia allá O vengo hacia acá No importa donde vaya Allí tú estás ¿Cómo podría escaparme? Sabiendo que tú me buscabas Tu amor me siguió Y al fin me alcanzó Me rindo ante ti Santo conquistador Que ves en mí Santo amor Aún en mi situación Muy alto precio das por mí Como si nada Como si nada Que hice para merecer El fallo de tu amor Ahora lo sé Ahora lo sé Me sigues porque Siempre tu hijo fui yo Nada me sigues Pudo detenerte, prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Señor, reconozco me haces falta, llena el vacío de mi alma, nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, santo amor, aun en mi situación, muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo. ¡Gracias! ¡Gracias!